¿Qué proyectos crees tú que han sido los que han marcado la diferencia en el rumbo que llevas a tu carrera? No que hacia el público te haya dado más reconocimiento y más tú en tu entender de tu carrera, de tu trabajo, que te hayan hecho que te hayan veintes y decir, no, mejor va por acá o va por acá. Pues, ¿sabes qué? Te voy a ser muy sincero. Bueno, cada vez que me involucro en un proyecto, pienso que estoy haciendo algo que de alguna manera me está cambiando y sé que nunca lo termino como lo empecé. Siempre hay algo diferente en mí. Sin embargo, dentro de la historia de mi vida, pues, tengo proyectos que siempre recuerdo más que otros porque tienen un significado más fuerte a nivel emocional, a nivel sentimental, a nivel de compromiso, a nivel de proyección, de expectativas alrededor de él, ¿no? Pero también he aprendido, ha habido proyectos con los que he tenido bajas expectativas por cuestiones normales, como que tienen que ver con el presupuesto, como que tienen que ver con la proyección, que no alcanzan a tener otros proyectos. Son de gran formato, cosas por el estilo. Y me han dado grandes sorpresas en la vida. Otros en los que he tenido altísimas expectativas no han funcionado como yo me imaginaba. Otros en los que yo pensaba que no estaba alcanzando el nivel que requería, me di cuenta que sí lo estaba, que solamente estaba subiendo seguridad. Pero tengo trabajos muy lindos. Por ejemplo, yo hice algo en la televisión que no se hacía mucho antes. Hice una telenovela que se llamaba Los Sánchez. Sí, claro. Que regularmente las telenovelas son protagonizadas por mujeres y nunca por un hombre. Que las telenovelas siempre son el melodrama y este era en comedia. Que tiene una familia tremendamente disfuncional, ¿no? O sea, y la gente se enganchaba y se identificaba. Y esta telenovela me enseñó mucho, sobre todo en el campo de la televisión. Y ya tenía mucho tiempo trabajando en la televisión. Pero la gente siempre me recuerda películas como Todo el Poder. La gente me recuerda películas como El Callejón de los Milagros. La gente siempre me recuerda películas como Dónde Dios o por Bienvenido, Welcome. Es que he hecho un chorro de películas. Pero ahora como lo que hago son series. Ah, hay videos musicales. Ahorita está haciendo una peli. Bueno, no estoy haciendo ya la hice. Está en la sala, es una peli que se llama Poderoso Victoria. Por favor, se los pido, vayan a verla. Porque es una gran película mexicana. Y antes había hecho una película que resultó muy divertida. Que le hice con mi querido Carlos Santos. Que me convenció. Porque tenía una película muy divertida. Pero yo no sabía qué iba a ser. Y funcionó muy bien en los cines. Que se llama Chilangolandia. ¿No? Entonces hago comedias, hago cosas raras, hago cosas diferentes. No te digo, acabo de ver que saliste en un video de Asesino. Ah, estuve de ahí con Asesino. Porque ese tipo de cosas me gustan hacerlas. Y está chingado el personaje que haces. Yo no lo conocía. Yo no sabía quién era. Entonces le pregunté a mi hijo. Oye, a ver, prácticamente quién es Asesino. Y mi hijo, mi hijo, padre, ¿no conoces Asesino? Le dije, no. La neta, no, perdóname. Pero yo, pues ya, 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 ya estás out, mi chavo. Y me hizo ver Asesino. Y entonces dije, y de lo que iba a hablar me encantó. Y ese hombre me encantó. Y me parece un joven extraordinario que hace su música. En noble sote, aparte. Sí, además, o sea, de verdad, una gran persona, un gran ser humano. Le mando un saludo a Asesino.